Hola, señoras y señores. Mientras ustedes buscan esa información, es el momento de tocar esta introducción. De introducir esta. Porque es el momento que han empezado, que han estado esperando. Es el momento de escuchar a Ticomán contar el 1 en 10. A ver, Ticomán, cuenta de qué es el 10 en 10 esta semana. Ah, ¿no adivinaste? No, hoy sí no canté. Bueno, es un 10 en 10 de magos en cómics, en honor al tema. Que va a salir un mago. Ok. Entonces, el número 1, el Brother Voodoo, o el hermano Voodoo. Que este es un chamaco que se llama Jericho Drum. Jericho Drum. Y se viste de Spock. Fíjate. Interesante. No, fíjate que este Brother Voodoo, la imagen es cuando el Doctor Strange le deja a él, el papel de Sorcerer Supreme. Ok. Porque ahí está ya con la capa de levitación y el ojo de Agamotto. Y el traje es un poquito así, como el símbolo de la horda, creo, de Walker. Creo que es fan. Pero este originalmente salió en septiembre de 1973 y han dado un traje más tipo Voodoo. Este fue creado por Stan Lee, Roy Thomas, Lin Nguyen Jr. y la artista John Romita Sr. Ah, es Sr. Ok. Se le perdona. Después de que reemplazó a Doctor Strange, ya después le empezaron a llamar como Doctor Voodoo. Creo que así le quedó el nombre. Se robó el título por el cual nunca estuvimos. Solo agarró el título del Doctor Strange y... Después vienen las demandas por... Por mala práctica. Mala práctica, sí. Ah, sí. Mira, y el mechón en metrosexual le salió después de que se hizo Doctor... No, creo que yo lo tenía desde antes. Ah, ya. El número dos, otro Doctor, el Doctor Oculto. O Oculito, como le dicen sus amigos. Este fue creado por Jerry Siegel y Joe Shuster, que los conocerán como creadores de otros personajes más bajeros. O sea, toda la creatividad se le fue en el primero y el resto fue... Ya no volvieron a pegar. Sale abajo, mira. Fíjate que este fue creado en 1935, o sea que incluso fue antes de Superman. Y todavía lo usan en cómics. O sea que se ha convertido en el personaje recurrente más antiguo de la DC. Está todavía en uso. Este, él y su... Y este es de la Umbrella Academia. No, de la Umbrella Corporation. No, ese es el talismán de los siete. Que son los que lo rescataron a él y a su chica, que se llama Rose Psychic. ¿Qué más va a ser? Con ese nombre. Mira, y de los siete... De un culto. Y tiene ocho. Es que no, son magos, pues no son matemáticos. Tiene ocho paisitos. Él es doctor, no es matemático. El doctor en psicología, no es. No tenemos nada en cuanto a eso. Gran matemático. Sí, sí. Número tres, Agatha Harkness. Está, está esa ya en cómics. Que ella... Le dieron su ayudadita en la serie. Sí, un poquito. Le hicieron un remake ahí. Un poquito de Botox y ya quedó. Ya, sí. Entonces, esta... La magia, la magia espalda. Apareció por primera vez en Los Cuatro Fantásticos número 94, que era la niñera de Franklin Richards. O sea, que la ves en ese panel y decís, no, sí, la voy a contratar para cuidar a mi hijo. No, entonces resulta que la contrataron sin saber que era bruja. Entonces, después se reveló que ella era bruja. No solo una bruja, sino que una bruja que estuvo en los juicios de Salem hace siete años. O sea, una bruja y niñera. Contrataron a Mary Poppins. Creo que le apuntaron a Mary Poppins, pero solo podían pagarle a ella. El concepto. Pero mira, y la serie de televisión, qué onda. Porque han anunciado que en Disney Plus le van a sacar algo. A ver qué van a hacer. Y yo no... O sea, Jota, que no me emociona para nada. Bueno, bueno. Spoiler ahí para... Pero bueno, esta... Deja ver, también, después de eso, se le van a saber cómo la maestra de Wanda Maximo. Ahora, si esta sale... O sea, la... ¿Cómo se llama? La bruja esta. Agatha Harkness. La serie de ella es que va a ser la niñera del hijo de Reed Richards. Yo la vería. Y ver todas las aventuras que se mete para que vea el bicho. Mira, yo la vería... O sea, yo voy a ver lo que presenta. El hecho de que de repente andan ahí los cabrones, los cuatro fantásticos y... Sure. Nos vamos a la aventura. Uy, ella se queda ahí con el bicho. Ella se queda con el bicho. Y ves, la serie suele ir a la mesadora. Y moviendo la cuna el bicho. Con una pita amarrada a la cuna, al fiebre. Moviendo el piecito. Y después, un momento, hijo, podría moverlo con magia. No, un gasto de magia, no. El número cuatro, Sargon the Sorcerer. O Sargón, el hechicero. Sargón. Sargón, el vergón, el sargón. Este apareció por primera vez en 1941 en All American Comics. ¿Cómo que Calimán se coge un amantraque? No, es que este Calimán cuando sale a cenar así en un lugar del tipo. Ah, sí, sí. Cuando hay boda, hay boda. Se pone traje así, el vergón y todo. La boda de Memín. Fue creado por John Wentworth, que es un hombre más británico, no podía ser. Y Howard Purcell. Ah, el de las gatitas. Y el de las gatitas. Ya, ya, ya. El papá, porque este es el 41. No estaban tan viejas las gatitas. Como niño, él entró en posición... No eran legales las gatitas todavía. Esas gatitas parecían perritos. No eran legales. Entró en posición del rubí de la vida, que le daba el poder de controlar todo lo que él tocara. O sea, que si tocaba el suelo... ¡Masita, tranquila! Tranquila, pasita. No, o sea, tocaba el suelo, podía ser que saliera una pared o algo así. Entonces, él hacía lo mismo que Satana, que se hacía pasar por mago de fiestas, pero realmente era magia lo que estaba haciendo. Número 5. Arión. Este es un hechicero superpoderoso de este de la DC. Que solo viaja en avión. Que se llama... El nombre era Arión, pero le decían Arión. Pero bueno, la cosa que este fue creado en... Era Aristóteles. Onásis. Onásis. Y de cariño. Este salió primera vez en la serie de Warlord en 1982. Este fue creado por Paul Kupferberg y Jan Durzema. Este es un hechicero que venía de Atlantis. Y fue de los... De los macizos ahí, de científicos y magos de la ciudad de Atlantis. Y él fue el antecesor de la raza Homo Maggi, que es una raza de magos que incluía a Satana y otros más que vamos a ver. De fiesto. También. Y los hacían los cubitos Maggi para que las sopas quedaran... No querés saber de dónde viene el extracto en los cubitos. Número 6. Morgan Le Fay. De Marvel, que no es fey para nada. Está bien buen ey. Bien buen ey. Esta fue la primera versión, fue en el título de Black Knight, número 1 que salió en 1955, creado por Stan Lee y John Manille. ¿Por qué me suena? Porque es de las leyendas arturianas. La leyenda arturiana es la hermana de Merlin. Hermana de Merlin, pero aquí en la Marvel es la medio-hada, medio-hermana del mítico Rey Arturo. Entonces su descendencia, su ascendencia elfa, le dio inmortalidad. Entonces de repente usa sus poderes para querer conquistar el mundo y los Avengers son principalmente los que llegan a fregar ahí. Ella le enseñó magia al Doctor Doom. Y él se convirtió en su amante. Entonces se subía en esa máquina del tiempo que tenía y se iba al pasado y chacachá, chacachá y regresaba. Ahí se encontraba con ella. Buen gusto a la máquina del tiempo. Buen gusto. Y yo para eso lo sabía. Entonces, ya, ahí terminó. Hasta ahí nos quedamos. Práximamente aún conoce a Morgan Le Fay. Número 7, pero en ese traje. Número 7, Morgan Le Fay, pero de la DC. Como acuérdense que este es un personaje ya en dominio público, entonces ambos pueden tener... Discúlpame, aunque digan que soy Marvelita. Ahí Marvel hizo quita de allá. Esta salió antes. No, pero la hice en bikini después, mira. Esta antes. No, ni... Es que esta, mira, esta salió en 1972. Para ese entonces esta mierda. ¿Será que? Permíteme ir al baño. La Marvel vio lo que hicieron y dijeron, no, no, vamos por otro lado. Vamos a hacerla más sexy. Espérate. Entonces, vos es el que nos está dando... En desorden. Pruebas visuales que nos... Solo hay un minuto. Tendenciosas. Para ayudarle a Marvel con su versión de la imagen. No, la imagen es... O esto es lo mejorcito que ha dicho. Fíjate, acuérdate que fue creada por Jack Kirby. O sea, que los diseños son... Jack Kirby, ¿eh? Tengo locos, ¿verdad? Eso que se ve en bikini, esto es antes de que Merlin le hiciera un hechizo que le robó la inmortalidad, porque ella era también de los homo magui y era inmortal. Entonces, después de eso quedó con esa máscara, porque abajo está podrido. La número 8, o el número 8 mejor, es Shaman de Alpha Flight. Shaman de Alpha Flight, está Shaman. Este se llama... Este también es doctor, este sí es doctor. Se llama Michael Tuyongman. Doctor de... No, de medicina. Ah, del clima. Este sí es médico de medicina. Este es miembro de las primeras naciones de Canadá, que es así, se le llama las tribus originarias que habían ahí. Este era el nieto del místico de su tribu, pero él no creía en la magia. Entonces, un día lleva el abuelo, ¡eh, vení! ¡Estudia magia! Y él, no, no, quiero... Bueno, la cosa es que se muere el abuelo y después, no sé, hay algo mórbido el recuerdo que le deja, le manda a la calavera. Y entonces, cuando toca la calavera, se ve visiones y dice, puta, pues sí es cierta la magia. Oye, oye, visiones. Esa es su cartera que anda ahí, es como el TARDIS, ¿verdad? Que es Bigger and Deals, y de ahí puede sacar un montón de gozado. Estoy esperando que digas qué onda es la dicha que está en la parte. La hija de él, que se llama Talismán, que también tiene poderes mágicos. ¡Suegro! El número nueve, el mago Shazam. Ahí está, este es el que le da los poderes a Billy Watson, que este fue creado por Bill Parker y Cici Beck, allá en los años lejanos de la posibilidad. O sea, está bien joven todavía, ¿no? No, porque este es un mago de 5.000 años de edad. Pero ya, quítale 50 años, ya. Ya, ya cambia todo. Mira, Dumbledore pasó de bestias fantásticas así, Jude Law, a... Bueno, la onda necesita ser mago, mira, Obi-Wan. La onda es que hace 5.000 años, él era un pastor, pero que tuvo poderes mágicos, y él se podía transformar en un ser llamado El Campeón, diciendo la palabra Blarem, que es Marvel al revés. Y él usaba los poderes de 5 dioses, pero de su época, y no eran los dioses gregos, eran otros dioses. La onda es que eventualmente él combate el crimen, ayuda a la gente y todo eso, y eventualmente crea la Roca de la Eternidad, usando dos peñascos, uno del cielo y otro del infierno. Los une, entonces ahí logra tratar a los 7 pecados y a otros demonios. Muy pronto un 10 en 10 de personajes que han envejecido, rápido. Puta, o igual Dumbledore, este cabrón. Brito Man, Julio. El número 10, el Dr. Fate. ¿Quién va a ver los doctores entre los magos? Bueno, sí, o sea, como que es una materia obligatoria. Bueno, la imagen que estamos viendo ahí es de cómo se va a ver, supuestamente, la película de Black Adam. O sea, ese es un personaje que yo conozco tan poco, pero que siempre me ha gustado. Es que el look, el casco y todo, es bien distintivo. Y es bien místico, no sé, o sea, a mí me... Es mago. Sí, es mago. Pero la cosa es que el original, Dr. Fate, era un... Bueno, el creador de Dr. Fate, no en cómics, sino que dentro de la historia, es el ser llamado Naboo, que es un ser cósmico afiliado con los señores del orden en la DC. La onda es que él le otorga el poder a un individuo escogido por él, que en cómics el primero se llamaba Kent Nelson. Pero después ese poder ha sido heredado por varias personas, incluyendo la esposa de Kent Nelson, otro llamado Héctor Hall, el bisnieto de Kent Nelson, y ahorita está un chavo que se llama Khalid Nasur, que es un chavo de ascendencia egipcia, que ha tomado ese casco. ¿Y en el casco está como el poder o...? En el casco está el poder, y al parecer Naboo está como que medio controlando, medio... Pero acordate que ocupaba... No es tan benevolente, Naboo. Acordate que siempre utilizaba la cruz aquella egipcia... Ah, el Ankh. El Ankh. Pero no sé si es del talismán o siempre el casco. Yo, lo poco que he leído era el casco, pero pregunta, no es que cualquiera se ponga el casco y... ¡Oh! No, lo tiene que permitir. Sí, porque si no te volvías loco. Pero me suena a eso que ya están moviéndose a evitar apropiación cultural, y por eso han seleccionado a alguien de Egipto para... Sí, sí. ¿Ese era el 10? Sí, ya. ¡Bravo! Bueno, bueno. Estuvimos los 10. Thank you. Ya tengo listo el trivia. Si quieren, nos vamos a 3 y no. Y ya nos vamos. Y ya nos vamos. Y ya nos vamos, porque ya no hay nada más. La película está buena, maravilla. Está buena.